Alabanza Un programa más cerca de ti Que no se duerme con tu petición Alabanza Bendiciones, bendiciones Bienvenidos a su programa Alabanza TV El programa que le gusta a usted Como diría Damián Que la paz del señor acampe en sus corazones Amén Que llegue a ustedes como toda la lluvia Que ha caído en estos días Que caiga sobre ustedes esa lluvia de bendiciones Que la renovación carismática católica Le trae a ustedes a través del contenido De este maravilloso programa Para la gloria de Dios Y mi corazón está ardiendo en fuego Y ese fuego yo quiero que en el nombre de Jesús Cada uno de los que están en sintonía A esta hora que hacen sintonía con Alabanza TV Reciban ese fuego renovador del Espíritu Santo Ustedes me van a preguntar ahorita Porque yo tengo mi corazón ardiendo en fuego Como cada semana Pero todavía más adelante Tiene muchos motivos Sí, muchos motivos Así que prepárense queridos rusos Así mismo Que el señor les bendiga A cada uno de ustedes A los que acaban de sintonizar El programa Alabanza El señor hoy promete Un día bendecido Un día glorioso Para su nombre Y para su gloria Así que Él lo único que pide Es que abramos el corazón Selena hablaba De un corazón en fuego Así que nos ha contaminado A nosotros también Vamos a hablar así O nos ha pegado Ese fuego Del Espíritu Santo Porque recientemente Estuvo en un retiro Un encuentro nacional De la Secretaría Juvenil De nuestra Renovación Carismática Católica Que no sé si ahora Ya nos dará una pincelada O más adelante Ya que por ahí Yo vi imágenes Señores Estaban los jóvenes Lanzados a la calle Como manda el Papa Francisco Para la calle Estaban ellos Con unos carteles Arriba Algo bien organizado Y ordenado Para la gloria de Dios Donde decían Esos carteles Quiere que ore por ti Y la gente Los jóvenes Los adultos El pueblo en general Se acercaba Oren por mí Y las imágenes Hablaban por sí solas La gente recibiendo Para la gloria de Dios Y no solamente los jóvenes Estábamos en la calle En una de las zonas Más calientes de Santiago Porque fue en Santiago Nuestro centro carismático El que he dirigido También allá O el que fue dirigido Por nuestras monjas carismáticas De verdad que Si ustedes no habían visto Una monja activa Las monjas carismáticas De verdad que nos sorprendieron Y nos dieron esos tres días Estaban cantando ahí Pero no De verdad que hermoso Fue un derramamiento Que los policías Que estaban en la esquina Que pensaban que había Una protesta Porque hicimos un revuelo En toda la zona Una zona caliente Y mira que cosa de la vida La noche anterior Incluso hubo un tiroteo Nosotros no sabíamos Hubo un tiroteo En esa misma esquina Hubo hasta derramamiento De sangre Y todo Fue algo terrible Fue una zona bien caliente La policía pensaba Que era un desorden O algo que había Bueno El caso es que nosotros Terminamos orándole A esos policías También Y todo el mundo Como dicen Los tigres del barrio De la zona caliente Salieron a ver Que estaba pasando Porque había Unas monjas brincando Lo que no es usual Y unos jóvenes Que estaban debordados Llenos de amor Imagínate nosotros Rebozados de ese amor Esos tres días Salimos el domingo A darle a la gente También A que sintiera Que nuestro corazón Estaba ardiendo al fuego Gente que Jóvenes que no habían tenido Una experiencia Tan directa con Dios Tocaron puertas De jóvenes que estaban En banca Banca de lotería Y que no le quieren Abrir a nadie Pues le abrieron Las puertas A muchos de los jóvenes Que fueron Y oraron Y terminaban llorando Y decían Pero como tú sabes Como tú me estás diciendo A mí Que esas palabras Se quedaban sorprendidas Porque las palabras Que Dios ponía En cada uno de los jóvenes Era la que esa persona Estaba necesitando Y se iban en lágrimas Personas que fueron sanadas Ninguno de los jóvenes Teníamos miedo De que nos veían Parábamos los carros Y le decíamos Quieres un abrazo La gente está necesitada Y los jóvenes Del amor de Cristo Amén Y hablábamos Palabras proféticas Que se dieron En esa esquina caliente Que nosotros no sabíamos Que había pasado ahí La noche anterior O sea que fue Un derramamiento Allá tanto los jóvenes Los coordinadores Nuestro coordinador nacional Fue que dio la apertura También nos esperó Porque yo no la vi Yo no sé si Si No Nuestro querido Luis Espinal Si es que Luis Espinal Coge y se pone Una inyección de Espíritu Santo Todos los días Porque no hay quien La apague el fuego Yo te iba a preguntar eso Pero como Como que estaba Pero el coordinador Estaba también En un seminario Ese mismo día En la casa nacional No te sé decir Y como tú me dices Santiago La capital No hay medicamentos Espíritu Santo Gloria a ti Y en Facebook Como Renovación Carismática Católica Dominicana En YouTube Subimos estos programas Semanalmente Usted lo puede buscar Como RCCD Así mismo También queridos hermanos Ya que la hermana Selina Mencionaba El coordinador nacional También es otro Que en conjunto Con los jóvenes Ardiendo en fuego También con las rutas Carismáticos Carismáticos También nos va a dar detalles Estaremos orando En conjunto con ellos Para que ustedes Alabanza TV En el Espíritu Tú decides Y pones en tu corazón De que hoy va a ser Un día en Cristo De que hoy va a ser Un día bueno Así mismo nosotros Queremos invitarte A que venga y te unas A este momento de oración Cierra tus ojitos Levanta tus manos Y vamos Sobre todo Si tú te levantaste Tal vez no con el mejor De los días Hoy el Señor Hace un nuevo día No importa Porque todavía El día de hoy No se ha terminado Y pueden suceder Grandes cosas Por eso nosotros Desde ya En el nombre de Jesús Vamos a pedirle A ese Espíritu Santo A ese dador Pero nosotros Antes de llamar A ese Espíritu Santo A ese paráclito de vida Nosotros queremos Que tú prepares Tu corazón Prepares tu alma Prepares tu espíritu Prepares ese ángel De la guarda También que te acompaña A que se conecte Con esta presencia Nueva del Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene a nosotros De una manera Suave De una manera Renovadora Para que nuestras vidas Se transformen Bendito sea Por eso nosotros Queridos hermanos Queremos ahora En este momento Llamar a ese paráclito De vida Para que venga A ponerse como centro En el hogar De tu casa En tu casa Como centro Ese Espíritu Santo Que venga A sondearte Que venga A ponerte Este corazón Este corazón Que nosotros tenemos Un corazón Ardiendo en fuego Un corazón Que no tiene miedo A proclamar La palabra de Dios Que no tiene miedo A levantarse Y alabar Al Señor Y glorificarlo Que no tiene miedo A hablar de su palabra Y llevar la palabra A los confines del mundo Ese Espíritu Santo Que mueve Ese Espíritu Santo Que sana Ese Espíritu Santo Que así mismo Ha llevado a santos De la iglesia católica Y de nuestra también Renovación carismática Católica Hacer grandes cosas Por eso Espíritu Santo A esta hora Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida A ti Espíritu Santo Como se la damos Al Padre Como se la damos Al Hijo Y como se la damos A esta hora Al Espíritu Santo A ti Madre Santísima También te invitamos Para que vengas A pasearte Para que vengas A interceder Por cada una De las cosas Que ya Dios Tiene programada Para esta hora Alabados Bienvenido seas Espíritu Santo Bienvenido seas Espíritu de Dios Bienvenido seas A esta hora Te damos la bienvenida Y te alabamos Con los ángeles celestiales Y alabamos Con los ángeles del cielo Que alaban al Padre Que alaban el Hijo Y alaban al Espíritu Santo Alabado seas Alabanza a ti por siempre Queridos hermanos y hermanas Pueblo de Dios En general Alabemos al Señor Bendito sea Dios En medio de la alabanza Se libera nuestra alma En medio de la alabanza Se libera el corazón Nuestra vida Se libera tu hogar En estos momentos Padre Santo Entra a través De cada pantalla Entra a cada hogar A cada corazón Que están abiertos A ti Señor Para recibirte Mira ese hombre Mira esa mujer Señor Que llegó del trabajo Y en estos momentos Señor Está sintonizando Tu programa Señor Se está poniendo En esa sintonía espiritual Llévate toda carga Señor Todo peso En el nombre de Jesús Todo dolor Mi Dios Y comienza desde ya A sanar A liberar Señor Para que tus hijos E hijas Reciban hoy El mensaje Que tú le tienes A través A través de este programa Señor Te invito Mi hermana Mi hermano Como dice Celina Al principio Decía Que levantemos las manos Y lo glorifiquemos a él Vamos a abrir nuestros labios Y a glorificar El nombre de Dios Bendito y alabado Sea Señor Te alabamos Señor Te glorificamos Te bendecimos Señor Porque mientras las alabanzas Suben la bendición Y bajan al pueblo de Dios Bendito sea Señor Gloria y alabanza A ti por siempre Alabanza Señor Bendito eres Señor Alabanza a ti Porque tú eres el Rey del mundo Tú eres el Grande Señor Tú eres el Dador de la vida Señor Tú eres el que sana Tú eres el que salva Padre Celestial Alabanza al dueño Al Rey del mundo Gloria a ti Señor Bendito sea Señor Gracias por quedarte con nosotros Gracias por la vida Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos En esta hora Oh gran Dios Te damos toda la honra El honor Y la alabanza Te alabamos por los que no te alaban Señor Te alabamos por los que aún no han tenido un encuentro contigo Señor Porque sabemos que tú los llamarás Señor Los abrazarás Los llenarás de tu amor Señor Por eso te bendecimos Te glorificamos Señor En esta hora Santo eres Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo eres Glorificado Aquí está la presencia eucarística de Cristo Vivo Gloria a ti Jesús Santo eres Señor Bienvenido sea Señor Gracias Gracias por tu presencia Señor Gracias Señor Gracias por tanta misericordia Gracias Padre Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Internet es un don de Dios También es una gran responsabilidad La comunicación Sus lugares Sus instrumentos Han traído consigo Un alargamiento De los horizontes Son ensanches Para tantas personas Aprovechemos las posibilidades De encuentro y de solidaridad Que ofrecen las redes sociales Y que la red digital No sea un lugar de alienación Sea un lugar concreto Un lugar rico de humanidad Digamos juntos Para que las redes sociales No anulen la personalidad De cada persona Sino que favorezca La solidaridad Y el respeto del otro En sus diferencias